...dejado en tierra antes de correr, que eso es extraño. Eso no es lo mejor para correr en un equipo, que encima le hayan hecho eso a tu hermano, no sé si ha sido un movimiento muy inteligente por parte de Onda, es extraño, ¿sí? Extraño, sí, extraño, porque es seguro que hace una cosa que no estará contento, porque también todo el mundo piensa, ¿por qué hacer un contrato y sin correr tú lo cambias con un otro? No sé, ¿es segura esta cosa o solamente hablan? No sé, ¿es segura la cosa? ¿Han firmado algo o todo el mundo habla? ¿Mona es veridad? Por lo que yo sé, Vicente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!